Ha sido una situación que nos ha invadido a todos en lo personal, en todo. A mí en concreto, pues me ha atrasado toda la vida. Ahora mismo estoy de baja, no puedo realizar ningún deporte, estoy en un proceso de recuperación que me han dicho que va a ser muy, muy lento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida les contamos la historia de este segoviano que estuvo más de 50 días en la UCI del Hospital General. Vamos a seguir hablándoles en este inicio de informativo de sanidad. El Ayuntamiento de Segovia tiende la mano a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de cara a poder trabajar en el emplazamiento del futuro hospital, del futuro espacio de estancias medias en el consistorio. Están a la espera de la decisión que tomen desde la consejería. La pandemia ha tenido efectos en el número de autónomos. Se dieron de alta en Segovia 230 menos respecto a los primeros seis meses del pasado año. Es una cifra similar a la de otras provincias como Soria o Palencia. En la granja, el Ayuntamiento ha denunciado actos vandálicos en un parque del municipio. Fue en este situado junto a la Real Fábrica de Cristales. No es un hecho aislado ya que el consistorio asegura que se han producido varias pintadas en el campo de polo y en viviendas en los últimos meses. Y el Espinal ha decidido celebrar dos festejos taurinos en agosto. No serán organizados por el Ayuntamiento y sí por el empresario Rafael Ayuso. Serán una corrida de toros y un concurso de recortes los días 7 y 8 de agosto. Balón Manonava regresa mañana al trabajo y lo hará con un amplio protocolo sanitario. Se lo contamos en los deportes. Ante la falta de noticias por parte de la Federación o de la Liga, el club ha adoptado su propio protocolo para proteger a todos sus jugadores y cuerpo técnico. Todos han pasado los test y mañana inician los entrenamientos. 257 equipos han realizado la preinscripción para competir en fútbol y futbol sala la próxima temporada. Aumentan hasta 6 los clubes de la Liga Femenina que podría alcanzar los 8. También se estrena la categoría de debutantes. Sanidad espera conocer hoy los resultados de las pruebas realizadas a las personas en vigilancia del brote que se originó en Valladolid y que ha salpicado a la localidad de Chatún. Son 45 personas actualmente en vigilancia que viven en Valladolid y que son familiares de los 7 trabajadores afectados que trabajaban en Chatún. Ayer su alcalde pidió tranquilidad. Tranquilidad. En este caso a Chatún nos ha tocado un poco de refilón, puesto que son personas que viven en Valladolid y se desplazan a diario a trabajar a Chatún. Pero es una empresa que está a las afueras, que ni siquiera entran al pueblo, no hacen vida ahí, vienen, trabajan, se van. Entonces, pues un mensaje de tranquilidad. El pueblo está tranquilo. Sanitarios de todo el país recuperan fuerzas y se preparan de cara a los próximos meses. Entonces, por si hubiese un repunte de casos, como está ocurriendo ya desde las últimas semanas, actualmente superamos el centenar de brotes en toda España. Para algunos, todavía sin descanso ha sido tan intenso el trabajo que no saben cómo de repente se ha plantado en el mes de julio. Otros intentan digerir el impacto psicológico que ha tenido en ellos. Este es el testimonio de una médico de familia de nuestro hospital. Era imposible salir de trabajar y decir, y ahora descanso. Porque lo que habías vivido y las situaciones a las que te habías enfrentado de pacientes, pues lo que comentábamos, un paciente que entraba leve y que a las dos horas necesitaba una cama en la UCI, un paciente que, un compañero tuyo que venía fatal y ahí era cuando te das un poco cuenta de que esto no era una broma, de que afectaba a mucha gente, que afectaba a gente joven. Fue dado de alta el pasado 9 de mayo y ahora, después de más de dos meses, siguen el duro camino de la recuperación por las secuelas que le ha dejado la COVID-19. Este segoviano pide precaución para no volver a revivir situaciones pasadas. Han pasado 57 días desde que le dieron el alta y ahora es imposible que no se le escape una sonrisa cuando se le pregunta cómo está. Pues me encuentro bien, la verdad es que me encuentro bastante bien. Pero reconoce que aún le queda un largo camino para volver a ser quien era. A mí se me ha quedado un trombo en la arteria pulmonar, entonces hasta que no se deshaga ese trombo lo único que me permiten es andar. De cintura para arriba todavía mis músculos no han recuperado fuerza. Atrás quedan 34 días en la UCI de los que no recuerda prácticamente nada y otros tantos en planta. Para el pasado 9 de mayo recibir el tan ansiado alta, un día que también recordará por la imagen tan impactante de ver Segovia prácticamente vacía. No te haces a la idea de verlo con tus propios ojos, cómo estaba Segovia desde el hospital hasta mi casa viendo todo cerrado y me crucé con dos coches. Ahora pide prudencia y manda un mensaje sobre todo a los más jóvenes. Ya no es que la gente joven lo coja. La gente joven puede cogerlo y ser incluso asintomática y no pasarles absolutamente nada, pero lo que sí que tienen que tener en cuenta es a quién pueden infectar. Porque él también tiene ganas de celebrar la vida, pero esperará a que la situación sea segura para todos. El Ayuntamiento de Segovia vuelve a tender la mano a la Junta de Castilla y León ante una posible ampliación de las instalaciones del Hospital General de Segovia. El pasado mes de junio ya se reunieron y ahora están a la espera de posibles tramitaciones con el consistorio. Desde Urbanismo nos hemos brindado a la Junta de Castilla y León a valorar todas las opciones que ellos tienen en mente. Y en ese sentido hemos hecho trabajo más de coordinación técnica, pero estamos a la espera de que ellos nos indiquen realmente qué es lo que disponibilidad o qué tramitaciones desde el Ayuntamiento podemos facilitar. Y la Concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras del Ayuntamiento trabaja desde este pasado lunes en la pavimentación de la calle Madrona. Está acortada el tráfico hasta el siguiente lunes para el avance de unas obras que tienen un plazo de ejecución de un mes. Estará restringido durante ese periodo del aparcamiento en la zona. El tramo afectado es el final de la calle entre la zona asfaltada con viviendas y la curva de la antigua Nacional 110 en la subida al Hospital General de Segovia. La pandemia ha frenado las altas de autónomos en el primer semestre de 2020. Se cierra con una caída de más de 104.000 altas con respecto al año anterior en toda España. Una cifra que se extrapola también a Segovia, donde se han producido 230 altas menos que hace un año. La cifra de nuevos autónomos subió en 951 hasta el 30 de junio, una cifra similar al descenso en provincias de la región como Soria o Palencia. Hoy representantes de la Asociación Regional de Autónomos de CECALE y de las Cámaras se han reunido con el consejero de Presidencia que ha anunciado una inversión de 85 millones de euros en entidades locales menores. La Consejería de la Presidencia ha diseñado un instrumento para movilizar a partir de este mismo mes 85 millones de euros durante los próximos 12 meses que a través de la fundamental figura de las entidades locales de nuestro territorio permitirán hacer llegar a todos los territorios de Castilla y León inversiones vinculadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 durante los próximos 12 meses. Y este año las lluvias abundantes de la primavera junto a las pocas heladas registradas y al calor de estas primeras semanas de verano nos va a dejar, esperemos, la cosecha más abundante desde el 2008. Sin embargo, el mayor problema que se encuentran ahora los agricultores es dar salida al género. Desde hace más de una década, los agricultores no veían los almacenes tan llenos. Hablan de una cosecha atípica. El año 2008 o 2007 también fueron unos años bastante buenos o muy buenos también, pero yo creo que este año lo supera. Una campaña con abundantes lluvias y pocas heladas ha resultado muy productiva. Las condiciones climatológicas es que han sido perfectas para el desarrollo de los cultivos de cereal. Sin embargo, en algunas zonas como Salamanca, el peso del trigo no es el esperado. La calidad y la cantidad no se llevan bien y estamos por debajo de 75 de todas, todas. Las parvas ya se amontonan. Este año serán muchos los que guardarán el grano esperando a que suba el precio. Cuando la recoges, tienes que venderla. ¿A cómo? No se puede vender cualquier cosecha a cualquier precio. La crisis del coronavirus dejó sin vender el cereal excedente del año pasado. Ahora los agricultores dependen del mercado mundial y la demanda nacional para darle salida. En España está muy atomizado el mercado. Conlleva ese tipo de peligros que es que en un momento determinado haya muchos vendiendo y muy poquitos comprando. Además, este año también repercutirán en el precio las cosechas abundantes de otros países competidores. Sus Majestades los Reyes, Don Felipe y Doña Leticia han estado hoy en nuestra comunidad y han visitado la provincia de Soria. Allí se han interesado por el reto demográfico y el impacto del virus COVID-19 en una provincia muy castigada por esta pandemia junto a la nuestra, Segovia. Los vecinos del pequeño municipio de Vinuesa les han recibido calurosamente y les han entregado frutos rojos de la zona. Además, han podido compartir unos minutos para hablar con ellos sobre los problemas del envejecimiento y de la despoblación. En una visita en la que también han estado la ministra de Comercio, Industria y Turismo, la vallisoletana Reyes Maroto, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañaco. También les contamos que durante la primera quincena del mes de agosto los jóvenes van a poder disfrutar de la senda de los suspiros. Una propuesta para conocer más sobre la historia de Segovia y participar de forma activa en la recuperación y conservación de su patrimonio cultural. El objetivo es que la ciudadanía conozca, valore y ayude a la protección de los bienes de la ciudad. Las inscripciones que ya están abiertas hasta el próximo 31 de julio tendrá dos grupos. El primero de ellos para la primera semana de agosto irá destinado al grupo Scouts de Segovia, mientras que la segunda semana estará abierta al público más adolescente. Creemos que es una actividad muy interesante porque no es solo entretenimiento como las otras que realizamos y va a servir para conocer más la historia de Segovia. Harán visitas a bienes patrimoniales y también incluso al propio museo para que conozcan todo el ciclo que supone una intervención arqueológica. El Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso ha denunciado nuevos actos vandálicos en el parque junto a la Real Fábrica de Cristales. No ha sido asegurado un hecho aislado ya que cada verano se repiten las conductas incívicas en este municipio, fundamentalmente con pintadas y destrozos en el mobiliario urbano. Esta es la última denuncia por destrozos en el mobiliario urbano de la Granja. El pasado fin de semana arrancaban este banco y lo tiraban a la fuente de este parque junto a la Fábrica de Cristales. Es una pena que una persona o varias personas de manera incívica en altas horas de la madrugada, pues en lugar de disfrutar del parque que está abierto a todo el público, pues se dediquen a fastidiar a los demás. En este espacio de ocio se han denunciado ya en numerosas ocasiones actuaciones como estas. De hecho, en 2016 el Ayuntamiento instaló cámaras de videovigilancia en las inmediaciones. Sin embargo, no creen que esta sea la solución. Si tuviésemos que instalar cámaras en cada uno de esos espacios, seguramente la intimidad de las personas en nuestro municipio se vería bastante quebrantada. La idea es con guardia civil, con protección civil, Ayuntamiento, hay una coordinación constante, pero no hay un guardia para cada persona. Junto al destrozo de mobiliario, las pintadas son otras de las conductas contra las que lucha el consistorio. Hace mes y medio aproximadamente también una zona del municipio en la que se dedicaron a hacer grafitis en las fachadas o en las tribunas del Real Campo de Poro también. En el caso de este municipio, además los autores de hechos como estos se enfrentan a multas o condenas importantes, porque en la mayoría de las ocasiones estas conductas se producen en lugares o patrimonio con especial protección. También les contamos que el Espinar va a celebrar en agosto una corrida de toros con figuras y un festejo de recortes. Será los días 7 y 8 de agosto. Están organizados por el matador de toros y empresario Rafael Ayuso y sin coste alguno para el Ayuntamiento. El viernes 7 se celebrará un concurso de recortadores y al día siguiente, el sábado, una corrida de toros con figuras, que se va a anunciar próximamente con un cartel de toreros importantes en el escadáfono. El objetivo del municipio es apoyar a este sector y recuperar el prestigio taurino que tuvo esta plaza, que habitualmente en agosto, coincidiendo con las fiestas de San Roque, siempre celebra una tradicional novillada. Y por otro lado, les contamos que el consumo de cannabis en nuestro país se inicia de media antes de los 15 años. De hecho, uno de cada tres jóvenes, de entre 14 a 18, lo ha consumido alguna vez. Pues bien, se confirma que el abuso de drogas de este tipo tiene un efecto directo en el comportamiento. Concretamente, en la pérdida de sociabilidad, lo describe un estudio publicado en la revista Natura, en el que han participado investigadores de la Universidad de Salamanca. Por primera vez, una investigación confirma que el abuso en el consumo de sustancias como cannabis, fundamentalmente a través de marihuana, tiene un efecto directo en el cerebro, en concreto en la red neuronal que rige nuestro comportamiento. Para demostrarlo, se ha desarrollado una investigación con ratones. A un grupo se le hizo insensible a una de las sustancias psicotrópicas del cannabis y al otro no. El resultado es que los ratones sensibles a la droga desarrollaban un efecto de insociabilidad. Y al interferir en la vía glucolítica, impiden que las neuronas funcionen correctamente. Y esto desencadena una serie de alteraciones, digamos, en la funcionalidad y en circuitos neuronales que termina por provocar insosibilidad. Para llegar a esta conclusión, ha sido necesario tener un conocimiento profundo de la red de señales cerebrales que explican a través de un gran número de complejas interacciones nuestro comportamiento. Nosotros esencialmente lo que describimos es que las mitocondrias son capaces de coordinar comportamiento social, lo cual es, digamos, una afirmación completamente nueva. Gracias a este estudio se abre la puerta a resolver uno de los problemas hasta ahora presentes para el uso de cannabis con fines terapéuticos, ya que sería posible corregir con fármacos específicos ese efecto de aislamiento social. Tiempo para el deporte. Balón Manonado a Ibero se los vuelve mañana a los entrenamientos y sigue a la espera de recibir un protocolo de seguridad por parte de la Federación o de la Liga Sobal. Son conscientes de que es un deporte de contacto, aunque sí pondrán filtros a la entrada al pabellón y con el material que puedan utilizar en común todos sus jugadores. A menos de 50 días de iniciar la Liga Sacira Sobal, los clubes siguen sin recibir un protocolo ni por parte de este ente ni por parte de la Federación Española de Balón Manon. Nava Viveros Herol regresa este jueves por la tarde a los entrenamientos y ha adaptado un protocolo propio gracias a la labor de los coordinadores o entrenadores de cantera, similar al que ya han puesto en marcha en algunos campamentos de verano como este de baloncesto. Que en lugar de juntarse los 20 cara con cara, pues bueno, si el grupo se abre más, mejor. Hidrogel a la entrada, hidrogel en el gimnasio, pulverizar alcohol después del uso del gimnasio y el vestuario, balones, cada jugador se lleva su ropa a casa, lógicamente. Parece claro que estas imágenes sí se repetirán con el paso de los entrenamientos al tratarse de un deporte de contacto. Está claro que hay que seguir tocándose, hay que seguir chocando cara con cara, el pivote tiene que atacar dentro de una defensa de tres jugadores y no queda más remedio que intentar cuidarnos mucho, lo que les vamos a decir, cuidarse mucho fuera del pabellón, que es importantísimo. Medidas protocolarias que se siguen a diario fuera de las pistas serán de nuevo fundamentales para poder protegerse ante la posibilidad de que existan algunos casos por coronavirus. Si algo está claro es que el club regresa ilusionado en la antesala de su segundo año consecutivo en la máxima categoría del balonmano nacional. 257 equipos se han preinscrito para participar en las competiciones de fútbol sala y de fútbol la próxima temporada en Segovia. Como novedad está la categoría de debutantes con niños de 3 a 6 años, que será gratuita, mientras que el fútbol femenino incorpora dos nuevos equipos. La competición no va a arrancar antes de finales de octubre. El fútbol provincial tiene un largo camino aún por recorrer, de cara a que pueda volver a correr el balón por los campos. Hasta el 10 de julio, fecha tope, se han preinscrito 257 equipos, aunque en las categorías más bajas el plazo seguirá abierto hasta un mes antes de su inicio. Esto se complica cada día más, ¿no? Por un lado se complica por el virus, por otro lado se complica cuántos equipos de estos al final van a salir. Porque, claro, tenemos que contar dos cosas, que los esponsos, las empresas en la situación que están, pues yo creo que la mayoría no van a acudir con nada, ¿no? O si las familias podrán abonar las cuotas para que puedan jugar sus hijos, no solo en aficionados donde hay 32 equipos con 4 nuevos, sino que por abajo de 3 a 6 años surge la categoría de debutantes, que harán concentraciones mensuales o trimestrales. El caso es que los chavales empiecen a tomar nota que están federados y que empiecen a tener una disciplina dentro de la federación. No se les va a cobrar absolutamente nada, ni de ficha, ni de absolutamente nada, es gratuito. Y en fútbol femenino, siendo la única provincia con liga propia y en crecimiento. Dos equipos más, que es el Salorenzo y la Mujer Muerta. Coca está intentando sacar también un equipo femenino, ojalá, y el Real Sitio también está intentando sacar otro equipo femenino. Además de Quintana Roo y Monteresma, que están en categoría regional, la federación ha reducido un 12% los gastos de mutualidad y arbitrajes, aunque el COVID marcará el regreso a la competición, eso sí, no será antes de la última semana de octubre. El joven segoviano Fermín Barcala López se ha alzado como ganador del campeonato alevín de tenis de la Comunidad de Madrid en la categoría de alevín masculino. Es el torneo más importante de la región y a sus 11 años, el segoviano federado por el club de tenis Majadahonda ganó en semifinales al número uno de Madrid en su categoría Adriano Elteani se plantó en la final ante Max Villaral, que ganó tras más de dos horas de partido por 7-6 y 7-5. Con este triunfo, Fermín jugará el campeonato de España-Alevín, que se va a disputar en Barcelona el próximo mes de agosto. Además, este joven segoviano ya estuvo allí el año pasado y ha sido en esta pasada semana subcampeón también en el torneo en la modalidad de dobles. Esta semana, Fermín continúa jugando un nuevo campeonato. Y esta tarde vuelven a abrir sus puertas los cines Arte 7 en la capital. Recuerden que hace dos semanas ya volvió la actividad a la otra sala, los cines Luz de Castilla, y ahora lo hace este otro espacio destinado al séptimo arte. Como novedades llegan dos estrenos de Gentleman, Los Señores de la Mafia y On War. Otras seis películas se incorporan a la cartelera, ya saben que se recomienda comprar las entradas en internet. Y luego en la sala se mantiene la restricción de aforo con distancia de seguridad, mascarillas y colocación de geles hidroalcohólicos en los accesos. Además, se van a proyectar también películas clásicas a lo largo de las próximas semanas. Su barba rascaba, tenía una risa contagiosa... Con las imágenes de una de esas películas, On War, el último clásico de Disney y Pixar, que llega a los cines ya también esta semana, les dejamos. Ya saben que volvemos a las ocho con más información con Patricia Martín. Feliz tarde. Este hechizo puede traerle de vuelta. ¿De vuelta a la vida? Su mayor deseo era conocerte. Mañana seguirá la madrugada fresca. En el nordeste se esperan 12 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, las máximas subirán ligeramente hasta los 32 grados en pueblos como Ayón. Se esperan cielos despejados o nubosidad alta. Entre 11 y 12 grados tendrán en la zona norte, donde por el día suben algo las temperaturas. Hasta 33 grados en la mayoría de municipios. Se esperan cielos poco nubosos. Nubes altas al avanzar hacia el centro. En localidades como Fuente Pelayo y Cantimpalos suben los termómetros por el día hasta 32 grados. Y en la madrugada seguirán entre 11 y 12. En el alfo de la capital valores similares en un día con nubosidad alta de evolución. Cielos poco nubosos o despejados en la falda de la sierra, con máximas que ascienden hasta los 30 grados. En el amanecer también se recuperan algo los termómetros. Se moverán entre los 12 grados de Navafría y los 14 del Real Sitio de San Ildefonso. En Segovia capital jueves de nubosidad alta. La mínima se mantiene en 13 grados. Ligero ascenso de la máxima hasta 31. Sol para el viernes y el sábado con un aumento de la nubosidad ya de cara al domingo. Máximas entre 31 y 34 grados. Y progresivo ascenso de las mínimas hasta los 18. Máximas entre 31 y 34 grados.